A ti te hicieron perfecta Dime, ¿quién fue el autor de esa obra tan perfecta? Le echo la culpa a tu ma y a tu pai Tú eres la combi completa No te lo voy a negar Pero dime si se vale todo contigo Quiero llevarte al abismo No me pongas pared Bájate ese pantalón Y vuélvete asesina en mi cama Y déjate llevar al sexo Y vamos a matar las ganas Bájate ese pantalón Y vuélvete asesina en mi cama Déjate llevar al sexo Y vamos a matar las ganas Dime ¿Cuál es tu pose favorita? Porque yo tengo el Kama Sutra La medida justa Yo te voy a dar lo que te gusta Ella me guaya Me perrea Ella se moja cuando le meto correa Y ella me pide más Pide más sexo Con quejadita eso Con quejadita eso Bájate ese pantalón Y vuélvete asesina en mi cama Déjate llevar al sexo Y vamos a matar las ganas Bájate ese pantalón Y vuélvete asesina en mi cama Déjate llevar al sexo Y vamos a matar las ganas Tiene la cara de satánica Perra Lady se le rompe discoteca Problemática la combi completa Tiene el culo como nadie Se hizo las tetas Bien exótica Ella se prende, se prende Cuando jala y cuando inhala Se pone de matar Y tú quisieras bailar la carita Cuando ella se pone rica Se pone criminal A ti te hicieron perfecta Dime ¿Quién fue el autor De esa obra tan perfecta? La obra es maera Le echo la culpa A tu maia, tu paia Eres la combi completa No te lo voy a negar Pero dime si se vale todo contigo Y quiero llevarte a lo mismo No me pongas pared Bájate ese pantalón Y vuelve de asesina en mi cama Déjate llevar al sexo Y vamos a matar las ganas Bájate ese pantalón Y vuelve de asesina en mi cama Déjate llevar al sexo Y vamos a matar las ganas Yeah Se unieron los poderes Calla y barrio Pa' esto hay que estudiar chamo Amor y sexo exótico Robi Play Robi Play El puso Un cifo Fortaleza Estéreo Lo mismo No te lo vi aperor No te lo vi ajo No te lo vi a페 No te lo vi a uploads Gracias.